El Madame Tussaud es el museo de cera más conocido del mundo, al poseer la colección más grande de figuras de celebridades. La sede central está en Londres, pero también hay establecimientos en otras grandes ciudades del globo como Nueva York o Tokio. Archivo 027 estuvo en el Museo de Londres, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Su fundadora fue la artista francesa Anne Marie Tussaud, que creó su primera figura a la edad de 16 años. Aprendió la profesión de Philippe Curtius, un médico de Berna, suiza, con el que convivió a partir de los 6 años debido al fallecimiento de su padre, ya que su madre trabajaba de ama de llaves para él. Fue en 1770 cuando Curtius montó su primera exposición de figuras de cera en París, ciudad a la que los tres se habían mudado poco tiempo antes. Durante la Revolución Francesa, concretamente en 1789, Anne Marie fue considerada simpatizante de la realeza por haber confeccionado cabezas de cera de Jacques Necker, ministro de economía del rey Luis XVI, y del duque de Orleans, miembro de la dinastía gobernante del país. En consecuencia, fue detenida y la raparon la cabeza con motivo de guillotinarla. Afortunadamente, el actor revolucionario Jean Marie Collot detuvo la ejecución y Tussaud fue fichada para fabricar máscaras mortuorias de las víctimas de la Revolución, como Luis XVI o María Antonieta. En 1795, Anne Marie se casó con François Tussaud, un ingeniero civil, y tuvieron tres hijos, uno de los cuales falleció nada más nacer. En 1802 viajó a Londres junto a su hijo Joseph, de cuatro años, con motivo de dar a conocer su colección de figuras, que era ya considerable porque Curtius le había dejado la suya tras fallecer en 1794. A partir de entonces, Tussaud no paró de viajar por las islas británicas mostrando sus trabajos. Tras 33 años de vida itinerante, tiempo en el que fue incapaz de regresar a Francia para ver a su marido, por culpa de las guerras napoleónicas, Anne Marie montó su primera exposición permanente en Baker Street. Una vez se retiró, el museo pasó a manos de su hijo, luego de su nieto y finalmente de su bisnieto, antes de ser adquirido por la empresa británica Merlin Entertainment. El proceso actual de fabricación de una única figura puede llegar a suponer seis meses de trabajo. Por eso se contrata a un gran número de artistas. En el caso, por ejemplo, de la reciente exposición de Star Wars, que celebraba el estreno del episodio 7 en diciembre de 2015, supuso un año de trabajo para un total de 180 empleados, entre escultores, artistas capilares y estilistas. A continuación, vamos a ver las figuras relacionadas con James Bond presentes en la sede de Londres cuando Archivo 017 estuvo allí en agosto de 2015. Winston Churchill, el líder británico durante la Segunda Guerra Mundial, apareció en Desde Rosa con Amor en un marco del despacho de Green Bay. Margaret Thatcher, antigua primera ministra británica, apareció brevemente en el desenlace de Solo para sus ojos. Adele, la cantante del tema principal de Skyfall. Madonna, la cantante del tema principal de Muere otro día e intérprete de Verity. Paul McCartney, el cantante del tema principal de 027 Vive y deja morir, junto a los Beatles. Judi Dench, la actriz que encarnó a M en ocho entregas de la serie, desde GoldenEye hasta Spectre. Daniel Craig, el James Bond actual, estaba situado junto a Judi Dench delante de un fondo de lo más bondiano. A finales de 2015 se montó una exposición especial con los seis actores Bond para celebrar el estreno de Spectre. Su calidad fue, como siempre, extraordinaria.